A mi, en esto creo que ya me sale el dorado, del litio que sale el dorado. Listo, yo le pongo que yo. Yo le voy a tener ahí que te conmigo. Sí, 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 hijo de puta. ¡Mierda, maldito previnente! Vale, hágale que se llama. S6. Vamos, vamos, vamos. Ya. Sí, hijo de puta. Tengo miedo. ¡Sí! 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 ¡Sí, hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! ¡Sí, hijo de puta! ¡Adiós, adiós, adiós! Ahora solo nos quedan las armas. Va al primero. ¡Uy, a la primera! ¡Uy, a la primera! No me jodas. No había tirado nunca el de armas, te juro. No tenía... ¡Oh! ¡No! ¡Qué man tan demonios! ¡Me salió! ¡Me salió un arma! ¡Me salió un arma, hijo de puta! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! Le pongo en el equipo. ¡Oh, my God! A ver, dile, tú estás muerto. ¡Oh, my God! A ver, a ti te voy a poner tu armita, porque por algo te la saqué. ¡Excelente! Artifactos, toca barbear, constelación, nada, talento, nada, nah. Ah, pero sí, o sea, se hace, se hace, se hace, en el ataque se hace como una especie de os, pero no se convierte la, el arma. O sea, el arma, un arma base. ¡No jodas! ¡No jodas! Gracias.